Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. Y seguimos con la teoría de los cinco elementos. En esta ocasión vamos a trabajar el elemento agua. Es el invierno. Es los riñones, la vejiga, el sistema reproductor. Y son los miedos, las fobias y los traumas. Entonces, el elemento agua es común a los dos géneros. Es el sabor salado. Y es la memoria ancestral. Es el cielo anterior. Es la herencia genética. Papá y mamá nos han dado cada uno un riñón. Y toda la información de la tribu, de papá y la tribu de mamá, conforman el nuevo ser. Así que el elemento agua necesita calma, tranquilidad, suavidad. Es el color azul, oscuro, casi negro. Es la noche oscura del invierno. Y es el sabor salado. Todos estos son los elementos. Es un elemento súper importante porque es neutro. Estamos en el invierno, donde el máximo de yin ha llegado a su tope. Y ahora vamos a empezar ya a subir el yin, a terminar el yin y a subir el yang. Y empezará la primavera. Así que gracias. La próxima entrega hablaremos de la primavera.